Las noches de feria son también noches de auditorio y tras la tormenta del pasado martes la instalación se abría para acoger diferentes espectáculos, muchos de ellos dirigidos al público infantil. Así el miércoles llegaba nuevamente el grupo Golosinas con su actuación Festival Atlanta Cantajuegos con la que volvieron a encandilar a niños y niñas. Un espectáculo pedagógico musical dirigido a toda la familia en el que la música y el movimiento fueron elementos claves para poner en funcionamiento la imaginación y fantasía de los más pequeños, los cuales pudieron disfrutar con una recopilación de canciones populares infantiles tanto actuales como tradicionales y donde muchos se convirtieron en protagonistas pues aunque fuese desde sus sillas el grupo les animó a participar en todo momento. Por otro lado ayer llegaban también a Kriptana la chica Charcos y la Katiuskas Band con su espectáculo con Katiuskas y a lo loco. Publicitado como una actuación de música en directo para toda la familia la banda encabezada por la chica Charcos mezclaba temas de sus dos trabajos discográficos Mi isla y Un elefante en mi lavadora a través de los cuales buscaron la complicidad del público en los bailes y la diversión. Un concierto canalla con espíritu de libertad donde intentaron transmitir diversos valores a sus oyentes. Cuando vas creciendo y echas así un poco la vista atrás y dices pues yo que quisiera que me dijeran cuando, si volviera a tener ocho años, pues un poco que sea como soy y que cada persona es perfecta así como eres y que no tienes que llegar a ningún sitio, que te relajes y que disfrutes del camino y un poco pues este mensaje que también un poco igual pienso que me gustaría que me dieran, si tuviera siete años otra vez, pues también me lo tengo que repetir cada día. Así que un poco pues también por eso llegar a los padres y a las madres también. Finalmente la noche del jueves se cerró con Fitoscopia, un tributo a Fito y los Fitipaldis a través de un recorrido por los temas más míticos de este grupo así como del propio vocalista Fito Cabrales. Considerados ellos mismos como el grupo que realiza las escenas de riesgo de los originales, indicaban que el espectáculo trataba de transmitir sobre todo buen rollo a los asistentes. Somos el único grupo capaz de hacerle las escenas de riesgo a Fito y Fitipaldis. Y bueno pues surge por la idea de, somos cuatro padres de familia que teníamos que trabajar. Y claro nos llama la oficina de Fito y nos dice, tío yo no voy a poder ir a muchos sitios. Podéis ir ustedes y donde él no puede, no quiere, vamos nosotros, somos el que hace las escenas de riesgo. La idea siempre es pasárselo bien, estemos sentados, estemos de pie, las circunstancias pues nos están haciendo que estemos un poquito más complicados. Pero bueno, es verdad que para nosotros es un poco raro, pero al final cuando ves la media cara de las personas, porque solamente ves la expresión de los ojos, ves que si se lo estás pasando bien, tú también te lo puedes pasar bien, te lo estás pasando bien. A su vez esta cita cobró un carácter solidario ya que la recaudación obtenida fue parar a las asociaciones Duchenne y Aérea, colectivos locales que trabajan por conseguir fondos con los que invertir en investigación de las enfermedades poco frecuentes que sufren los pequeños Arturo y Daniel. Una iniciativa que desde las asociaciones agradecían y que el ayuntamiento reivindicaba que seguiría apoyando. Si normalmente se agradece, pues ahora más todavía, porque sabemos que en estos tiempos es muy difícil, porque el tema de la investigación y el tema de todos esos temas pues están encaminados al COVID y que se acuerden de nosotros, si siempre tiene importancia, ahora el doble, claro. A mí me gustaría que no se olvide de nuestros hijos, porque nosotros pase lo que pase, seguimos luchando siempre por ellos. No es solo importante la recaudación de fondos, que también, sino también concienciar, dar la visión, dar la visibilidad también a este tipo de enfermedades que requieren de investigación, no solo a través de estos fondos, sino también a parte de las administraciones y tenemos esa labor de altavoz. Esta noche otra velada especial en el auditorio, ya que a partir de las 11 podrán disfrutar con la Orquesta La Mundial.